Saludos, estamos con The Division of the Wild y os voy a enseñar como matar centaleones con la moto y con un arco. Vamos a usar un arco colosal de por 5 flechas, 32 flechas por 5, bueno 32 de daño por 5 y la moto. La moto, os voy a enseñar como las motos nos pueden ayudar mucho en esta pelea. Y bueno, un caballo no sirve porque un caballo se asustaría y saltea corriendo, además de que os arriesgáis a que muera. Así que una moto es lo mejor. Primero de todo, os vamos a poner la marca de centaleón o la de mejora, si tenéis expansión. ¿Cómo he hecho ese cambio de sentido? Por algunas piezas. La marca de centaleón es que me mola más. Ok. La marca de centaleón es que me hagan la marca de centaleón o la de mejora. Y ya lo hemos matado. Y ya hemos matado a centaleón plateado. Fácil y rápido. Solo usando el modo cámara lenta, ya nos cepillamos. Es demasiado putre para mí. Este escudo también. Y esta espada es lo mismo. Aunque son útiles a veces. Yo tengo la moto que es, bueno, aparte de que es como un caballo que lo puedes llevar donde quieras, en la piedra seca, que es inmortal. Pues que además, nos sirve para matar enemigos fácilmente. ¡Uy, qué pasada! Fue bonito mientras solo... ¡Uy, se está quemando el mismo! ¡Uy, cómo se desaten las llenas! ¿Qué se está metiendo dentro de la pared del mundo? ¡Es guapísimo! Bueno, el caballo puede subir por escaleras. El único problema de la moto es que le cuesta. Ahí le cuesta. ¿Qué? El Lizalfo se ha convertido en mi moto. Estaba dentro de mi moto. Qué cosas más raras. Bueno, son cosas raras que suceden en Brezo de Uso. Haberíamos matado a ese centaleón como si no fuera nada. Como si fuera un Bokobin normal y corriente. Un Bokobin rezo. Y ahora, lo mismo con este móvil. ¡Venga, arrancamos! Y si tenemos... Un arco más... ¡Oh, le di! Le di en la cabeza desde aquí. Este arco es un arco de francotirador. ¿Habéis visto desde donde lo he matado? Es que este arco dispara flechas rectas El arco ancestral de Rotter El arco ancestral Que se consigue en este punto del mapa por si alguien no lo sabía Aquí, en el laboratorio de Akana No, se romperá pronto Eso quiere decir que lo tengo que reparar, ¿no? Eso quiere decir que lo tengo que reparar Pues lo vamos a reparar, ¿no? A ver Espero que aquí me funcione Si no, lo tendré que hacer en el busque solo Que no funciona de sobras O no Bueno, va A ver Si así me sirve Bueno, va Bueno, ya lo tengo reparado Lo que he hecho ha sido transferir la durabilidad Para ello necesitamos arcos múltiples Puede que sean de dos De dos Por dos flechas o por tres o por cinco Y una flecha eléctrica Y me ha funcionado Con tan pocos Porque tenía la lanza del rayo al lado Bueno Lo que he hecho ha sido sobrecargar el juego Un glitch bastante común Y se puede hacer lo mismo Solo que Con estas armas Y bueno, ¿qué es? Equipamos a martillo de resorte Hacemos el glitch Cambiamos Si veis que por fuera Tenéis el martillo de resorte Y por dentro la espada maestra Por ejemplo La arma que queréis Hacerla más fuerte Hacéis así Y ya tendréis la durabilidad transferida Recogéis los arcos Y volvéis A cogerla Entonces Volvéis a cambiar Y ya lo tendríais Transferida la durabilidad En este caso He transferido esta durabilidad Lo que pienso hacer Es ya después Transferirle la durabilidad De estos arcos O directamente O directamente duplicados Ah Y bueno Si tenéis la Si tenéis Por fuera Martillo de resorte Y por dentro La espada maestra Bueno O este por ejemplo No lo descartéis Porque si lo hacéis Se convertirá en el martillo de resorte ¿Vale? No descartéis ninguna arma Hasta que Lin vuelva a recuperar Su aspecto Cuando Se queda solo en la cara Es que ya El glitch ha comido Así que bueno Hemos eliminado Un centaleón plateado Y más fuerte De este modo Con la moto Bastante De este modo De este modo De este modo De este modo Mira La cara que puede Mira Está con un interrogante Ah 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 Así que Si os ha gustado El vídeo Dadle like Y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y os recuerdo Si necesitas Silver Silver Siguen los Altyaz ¡Gracias!